¿Te imaginas un mundo sin luna? ¿Un mundo en el que las noches fueran siempre oscuras? ¿Un mundo en el que los océanos fueran más tranquilos? Esto es lo que pasaría si la luna desapareciera. Las mareas son causadas por la fuerza de la gravedad de la luna. Si la luna desapareciera, las mareas también desaparecerían. Esto tendría un impacto significativo en las costas. Los océanos se moverían más lentamente y las olas serían más pequeñas. Las mareas son importantes para muchas especies marinas. Las utilizan para alimentarse, reproducirse y viajar. Sin las mareas, las especies marinas tendrían que adaptarse a un nuevo entorno. Los humanos también se verían afectados por la desaparición de las mareas. Las industrias pesqueras y turísticas se verían afectadas. La luna también afecta el clima de la Tierra y también ayuda a estabilizar la inclinación del eje de la Tierra. Si la luna desapareciera, el eje de la Tierra podría inclinarse aún más. Esto provocaría cambios significativos en el clima. Las zonas tropicales podrían volverse más frías y las zonas polares podrían volverse más cálidas. La luna también ayuda a proteger a la Tierra de los asteroides. Los atrae hacia sí misma, lo que produce el riesgo de que impacten en la Tierra. La luna también ayuda a mantener la Tierra unida. Ayuda a equilibrar la fuerza de la gravedad del Sol. Sin la luna, la Tierra podría separarse del sistema solar. Además, giraría más rápido. La luna ayuda a ralentizar la rotación de la Tierra. Estos son solo algunos de los ejemplos de los muchos cambios que se producirían si la luna desapareciera. Es un tema fascinante para pensar y reflexionar. ¿Alguna vez te has preguntado qué pasaría si la Tierra fuera un cubo? En un planeta esférico, la gravedad es más fuerte en el centro y más débil en los polos. En un planeta cúbico, la gravedad sería diferente en cada cara. En el centro de cada cara, la gravedad sería igual que en un planeta esférico. Sin embargo, en los bordes de cada cara, la gravedad sería más débil. La atmósfera de un planeta cúbico también sería diferente a la de un planeta esférico. En un planeta esférico, la atmósfera se extiende uniformemente por toda la superficie. En un planeta cúbico, la atmósfera se concentraría en las caras. Un planeta cúbico también tendría que rotar, al igual que cualquier otro cuerpo celeste. Sin embargo, la rotación en un planeta cúbico provocaría que las caras se curvaran. Y con el tiempo, la rotación deformaría el planeta hasta que adquiriera la forma de una esfera. La vida en un planeta cúbico también sería diferente. Las esquinas del planeta serían tan frías que la vida no podría existir. La única manera de saber con certeza qué pasaría si la Tierra fuera un cubo es comprobarlo empíricamente. Sin embargo, esto sería muy difícil de hacer. Tendríamos que crear un planeta nuevo desde cero y estudiar su desarrollo. Esto sería un proyecto muy costoso, desafiante y actualmente imposible. Aunque la pregunta de qué pasaría si la Tierra fuera un cubo es un tema fascinante, que nos lleva a explorar las posibilidades de la física y la biología. ¿Te imaginas que un día te levantas y el sol sale por el oeste? ¿O que los vientos soplan en dirección opuesta? Esto es lo que pasaría si la Tierra girara en sentido contrario. Si la Tierra girara en sentido contrario, el sol saldría por el oeste y se pondría por el este. Esto significaría que los días serían más cortos en el hemisferio occidental y más largos en el hemisferio oriental. Y esto tendría un impacto significativo en la vida de los seres humanos. Por ejemplo, los horarios de trabajo y la escuela tendrían que cambiar en el hemisferio occidental. Los vientos y las corrientes oceánicas están influenciados por la rotación de la Tierra. Y si la Tierra girara en sentido contrario, los vientos soplarían en la dirección opuesta y las corrientes marinas también fluirían en la dirección opuesta. Todo esto tendrá un impacto significativo en el clima del planeta. Por ejemplo, las zonas tropicales serían más frías y las zonas polares más cálidas. También habría cambios en las precipitaciones. Por ejemplo, las zonas desérticas serían más húmedas y las zonas húmedas más secas. Los seres humanos tendríamos que aprender a vivir con días y noches más largos, vientos y océanos diferentes y patrones climáticos también diferentes. Por ejemplo, los agricultores tendrían que cambiar sus horarios de siembra y cosecha. Los fabricantes tendrían que cambiar su diseño de productos para que funcionaran en la nueva dirección de los vientos. Es imposible decir si un mundo con la Tierra girando en sentido contrario sería mejor o peor que el mundo que conocemos. Eso sí, sería un mundo muy diferente. Y los seres humanos seguro que nos adaptaríamos. ¿Te imaginas que un día te levantas y te cuesta levantar los brazos? ¿O que cuando saltas, subes menos alto? ¿O que cuando caminas, te sientes más pesado? Esto pasaría si la gravedad fuera más fuerte. Los seres humanos tendríamos que adaptarnos a muchos cambios en nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, nos costaría levantar objetos pesados. El simple hecho de caminar sería más agotador. Saltar sería más difícil. Nos costaría más subir y mantenernos en el aire. También sería más difícil volar. Los aviones tendrían que ser más potentes para poder despegar y volar. Y los astronautas también tendrían que hacer más ejercicio para poder despegar de la Tierra. El aumento de la gravedad también tendría un gran cambio en la naturaleza. Los océanos serían más profundos. La presión del agua sería mayor. Lo que dificultaría la vida marina. Los ríos fluirían más rápido. La fuerza de la gravedad haría que el agua se moviera más rápido. Las montañas serían más altas. La gravedad haría que la corteza terrestre se doblara más. La vida vegetal y animal también tendría que adaptarse a la nueva gravedad. Las plantas tendrían que ser más fuertes para soportar el peso de la gravedad. Sus raíces tendrían que ser más profundas para poder absorber agua y nutrientes. También los animales tendrían que adaptarse a la gravedad para poder moverse y cazar. Los animales que vuelan tendrían que ser más fuertes para poder volar. El aumento de la gravedad también tendría un impacto en la estructura de la Tierra. La corteza terrestre sería más delgada. Los volcanes serían más activos. El aumento de la gravedad haría que las placas tectónicas se movieran más rápido, lo que provocaría más erupciones volcánicas. Los terremotos serían más frecuentes. El aumento de la gravedad haría que las placas tectónicas se movieran más fácilmente, lo que provocaría más terremotos. También afectaría el clima en la Tierra. Las zonas tropicales serían más cálidas. El aumento de la gravedad haría que la atmósfera retuviera más calor. Las zonas polares serían más frías. Al fin y al cabo la gravedad es una fuerza poderosa que afecta a todo el universo. Si la gravedad fuera más fuerte, el mundo sería un lugar muy diferente. ¿Te imaginas un mundo sin sol? ¿Un mundo en el que siempre fuera de noche? ¿Un mundo en el que todo estuviera congelado? Esto es lo que pasaría si el sol desapareciera. El sol es la fuente de toda energía en el sistema solar. Sin el sol, la Tierra se congelaría rápidamente. La temperatura media de la Tierra sería de menos 18 grados Celsius, lo que equivale a menos 64 grados Fahrenheit. Con esta temperatura los océanos se congelarían y las plantas y los animales morirían. La vida en la Tierra sería imposible sin el sol. Además, el sol también ayuda a mantener la Tierra unida. Su gravedad ayuda a contrarrestar la fuerza de la gravedad de la luna. Y si el sol desapareciera, la Tierra podría separarse. Además, el sol es una estrella importante en la Vía Láctea. Sin el sol, la Vía Láctea sería un lugar muy diferente. Las estrellas cercanas se enfriarían y se congelarían. Y las estrellas más distantes se moverían más rápido. El universo sería un lugar más oscuro y frío sin el sol. Es imposible saber si un mundo sin sol sería mejor o peor que el mundo que conocemos. Eso sí, sería un mundo muy diferente. Pero eso no significa que fuera mejor o peor. Además de estos cambios, la Tierra se volvería más oscura. El sol proporciona su luz. La Tierra se volvería más quieta. El sol ayuda a mantener su rotación. Los humanos, que son los únicos seres vivos que pueden adaptarse a estas condiciones, se verían obligados a buscar nuevos lugares para vivir. Encontrarían refugio en las profundidades de los océanos, donde el agua todavía está caliente. Construirían ciudades bajo el agua. Y desarrollarían nuevas tecnologías para sobrevivir en este nuevo mundo.